Es la finalidad Atacando En invierno tu calor yo fui Tu sombra es verano, ardiente, sol Yo me sentí, sé que amor esta noche Mi vida, di por qué te marchas No te guste jamás Viviré pa' recordarte Que romántica noche Me trae recuerdos la noche Besando tu boquita alegrada Bella noche Que romántica noche Me trae recuerdos la noche Besando tu boquita alegrada Bella noche Otra, otra noche, otra Báilame otra noche más Otra, otra noche, otra Y en aquel viejo café Otra, otra noche, otra Ki, 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 kiriki Otra, otra noche, otra Artra, otra noche, otra Ay, dame otra noche más Otra, otra noche, otra que te voy a poner a bailar, póngase la pila. Que romántica noche, que misteriosa noche, besando tu boquita alegrada, bella noche. Que barra de la noche, que romántica noche, besando tu boquita alegrada, bella noche. ¡Taputa! Esta noche amanece que vamos, ¿entiendes? ¡Taputa! 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 ¡Gracias!